¡Llulú! 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 ¿Para su lado usted no es la abuela de la Ana? ¡Llulú! ¡Llulú! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Toma! No sé por qué Yo voy a ese maricomio Si yo estoy bien ¡Llulú! Soy la abuela de Charles ¡Llulú! Charlie Me dejó Me dejó Mucha sangre ¡Llulú! Es hora de gritar ¡Llulú! Tendrán que trasladarme A un nuevo asilo Y no me maltraten ¡Como Charles! Donde no haya Flighter llamado Charles ¡Llulú! ¡Toma! No sé por qué Yo vivo En este En este maricomio Si yo tengo Una casa Y me la quiere quitar Charlie y su hermana ¡Llulú! ¡Toma! ola Toma 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 Eso Maldita Vete 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 Induzando a la Perroela No me quiere abrir De Pet Ô Cam Elliott 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 ¡Denwell, daát development! ¿Desen que tenía otra? De Pet Ô Cam Elliott De Pet Ô Cam Elliott ¡ c-dgov ¡Ó Dios! ¡Nefalow es la người ahora! ¡Dios! ¿Dónde está Charles? ¡Charles! ¡Eso lo devolvió a tu abuela, niño! Me la comí.